Mira quien viene por ahí 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 Anoche volaba hasta en una espoba Hoy abre la puerta compay, es la timadora Le tiró una bomba cortijo y otra Mario Cora Hoy abre la puerta compay, es la timadora Llama, llama, llama a la policía y ella no se roba Hoy abre la puerta compay, es la timadora La llama, 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 arma, llama, da cuentan La llama, 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 da oportunan